Por su parte, los boxeadores tulueños se preparan para la gran velada que se ofrecerá de este deporte en el marco de la Feria de Tuluá. Con entusiasmo, Juan Bautista Velázquez prepara su selección de boxeo que se mostrará oficialmente en la velada boxística de la Feria este año. Ahorita lo estamos invitando para las ferias de Tuluá, que va el equipo que va para Juegos Departamentales, lo vamos a presentar allá en las ferias para que nos acompañen como año tras año, tras año, tras año. Y espero que en este año también nos sigan acompañando para nosotros poderles dar el triunfo a Tuluá, que es lo que se merece. Las jóvenes promesas del boxeo también se encuentran entusiasmadas con la preparación. Dios quiere que los departamentales nos vayan muy bien. Estamos entrenando duro para mostrarle a Tuluá quiénes somos y para ser los mejores en los departamentales. La Feria de Tuluá ofrecerá sin duda un buen espectáculo para los asistentes al tradicional evento deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!